¡Suscríbete! chicas que es 5 Cristina, me estaba olvidando ok, bueno, estos de aquí son los tonos como pueden ver, voy a hacer un maquillaje yo creo que, bueno me llama pues mucho la atención este color de aquí, así que bueno voy a empezar utilizando este rosa de aquí chicas ok niñas, bueno este, utilicé el primer bueno, la base de sombras, esta que es la de Jazzy niñas, es en el tono neutral en la cajita de descripción pues van a encontrar el indirecto de su tiendita, chicas, bueno entonces voy a estar cogiendo esta brocha de aquí que es la 07 dedo color y voy a estar colocando la sombra aquí así de esta manera hasta más o menos ahí si yo creo hasta ahí ok, aquí abajo o sea más o menos hasta la mitad dejando un pequeño espacio en el centro, como pueden ver ahí, así chicas en el centro porque pienso hacerle unas cosillas así que bueno vamos a ver que tal nos queda el look voy a agarrar una brocha pequeña y voy a estar colocando más sombra como pueden ver la sombra esta rosita pigmenta pero uff a morir está muy bella bueno entonces ahora niñas vamos a pasar a la difuminación aquí o sea con la misma brocha solamente le quitan el exceso para que así pues no se o sea no se pigmente tanto en la parte de arriba donde va a ir como va a ir la sombra de transición así que solo no olviden limpiar la brocha entonces aquí vamos a difuminar todo súper bien ay chicas esta garganta me está matando de veras ya estoy harta me ha dado esta vez una gripe bien rara siento malestar en el cuerpo más y pues solo tos seca o sea no se por qué no se por qué la verdad ay yo espero que me pase pronto ya ven que les prometí que les iba a hacerla y pues con esta tos es imposible poder hacerles la niñas porque de momento estoy así y de repente me viene una tos horrible que me hace lagrima así que no no se puede hacerla ya sé qué estrés estoy tomando pastilla pero no siento que me haga nada bueno chicas como pueden ver aquí ya está todo súper bien difuminado ahora voy a poner este más intensidad ok porque cuando voy a hacer el corte quiero que se vea bien rosita o sea bien bonito aquí ya me hice y ya lo limpie también entonces aquí voy a venir con mi dedito o puede ser con un cotonete con lo que ustedes tengan a la mano luego van a estar limpiando niñas ok con mucho cuidado por aquí niñas entonces ya están los dos ojos pues así chiquitas ahora vamos a estar utilizando un corrector pues uno cualquiera chicas que tenga ahí que sea baratito que no lo utilicen mucho para las ojeras para así poder solamente utilizarlo en los párpados por ejemplo yo este de aquí pues solo lo utilizo para los párpados porque en las ojeras se me hace mucho muy mate bueno de esa gotita vamos a estar esto jalando como pueden ver ahí poco a poco para poder hacer un corte aquí limpio de esta manera ok pues así poquito a poquito chiquitas de ahí poco a poco ya lo van a pues difuminar en todo lo que es su párpado dejando este todo super bonito como pueden ver ahí se mira super perrón ahorita y eso que falta hacer lo demás estamos yendo por un buen camino me encantó esa sombrita super pigmentada en rosa se mira muy bonita ok niñas bueno entonces ahora voy a estar utilizando esta sombra de aquí que es un rosa palo ok niñas bueno ese color yo lo voy a estar colocando pues aquí en la parte final bueno en el huequito así otro lo voy a estar colocando pues aquí niñas al final al comienzo y al final digamos comienzo y final comienzo y final más o menos así bueno de ahí todo súper bien por aquí lo difumina muy bien ya que después vamos a limpiar así que no importa la cosa es que se mire este bien difuminado aquí voy a quitar un poquito el exceso para que así no se vea tan marcado en esta zona para que no se vea le quitan un poquito aquí lo difuminan muy bien y también a este lado así bueno estos colores de aquí son puros así bien bajitos color helado ahora voy a estar cogiendo esta sombra de aquí satinada chicas que es un rosa bajito y ese rosa bajito lo voy a estar colocando pues aquí en el medio niñas todo bien bonito bien perrón así vean qué bello se ve este tono pues qué les digo a mí me gusta la pigmentación de esta paletita está muy bonita y las sombras satinadas están bien bien hermosas pigmentan súper súper bien y me encantaron bueno entonces aquí chicas voy a poner voy a agarrar la otra brocha que estaba poniendo pues esta sombra y voy a difuminar un poquitín por aquí así para que no se vea tan marcado y luego regreso con mi brocha del brillito y voy a empezar a difuminar también poquito a poquito comiendo lo que es ese rosa más oscuro el rosa palo bueno no sé si sea palo pero pues más o menos un rosa la cosa que es un rosa niñas un rosa niñas voy a estar cogiendo el delineador de color pop el líquido blanco vaya líquido no este plumón y este ya voy ya le pasé una capita ahora le voy a pasar otra capita para que se vea bien blanquito ok así listo más o menos ya quedaría pues así y bueno todavía no terminamos así que no se me asuste listo más o menos así ok ok niñas voy a estar utilizando este brillo de Ucambe que es súper bonito niñas bueno este brillo lo voy a estar colocando debajo de lo que es mi delineado blanco el que pueden ver aquí ok el que está aquí debajo este lo vamos a colocar todo súper bien ok ok niñas bueno aquí ya lo delineé en esta parte ustedes saben que se me complica un poco al momento pues de hacer el delineado así que bueno ahora vamos a limpiar voy a estar cogiendo una toallita desmaquillante y vamos a estar limpiando así chicas vamos a limpiar pero vamos a estar dejando este dando un pequeño espacio así este rosadito como pueden ver aquí en esos dos lados niñas ahora lo que vamos a hacer es coger el mismo brillo y voy a estar este amantenme y vamos a estar este haciendo aquí esto vamos a hacer un delineado chiquito como pueden ver ahí va a quedar como un triángulo invertido chiquitas más o menos así como pueden ver que opinan les gusta o no les gusta y chicas bueno ya quedaría pues así me encantó el resultado del invento perdón que nos metimos bueno entonces ahora voy a estar utilizando este brillo de aquí esta glitter y ese glitter lo voy a estar colocando pues aquí niñas en medio ok este glitter lo vamos a colocar aquí en medio más o menos hasta aquí encima así ok vamos a colocar el glitter más o menos hasta aquí encima ya que por esto hice pues lo que es la abertura para poder colocar el pues el glitter ok bueno así niñas me encantó el glitter se ve bien bonito ok bueno y así terminaría pues nuestro maica chicas niñas voy a estar utilizando este producto de color pop es un hidratante así que ya me lo puse nomás estoy masajeando pues el rostro para que quede súper bien ya quedó ahí pues todo súper bien niñas ahora pues voy a estar colocando este primer que es de Yassi este de aquí primer lo vamos a colocar en toda esta zona de mi rostro difuminando súper bien para tapar lo que son pues los poros abiertos y así nos dure el maquillaje también voy a estar colocando ahora sí lo que es la base ahí me olvidé decirles que base es la de Rude niñas es la del tono medio ahorita ahorita les enseño espérenme un momento ok vamos a difuminarlo todo súper bien esta base o su base favorita de ustedes que tengan voy a estar utilizando el corrector este de aquí de revolución niñas que me encanta y bueno que les digo niñas espero que si haya sido de su agrado pues este look inventado en tono rosita espero que lo hagan que lo practiquen que me etiqueten en instagram si es que hacen el look para yo verlo ok hay un poquito en sus historias para así remencionarlas y bueno pues ahí ya quedamos niñas entonces ahora vamos a difuminar vamos a estar difuminando todo el corrector para que nos quite el cansancio que traemos listo ok niñas ya me sellé lo que es todo el rostro estoy utilizando este de Huda Beauty y es en el tono y es en el tono banana chicas niñas utiliza este delineador rosa para ponerme en la línea del agua para que así mi ojo se vea un poco más grande ahora voy a estar utilizando estos dos tonos de aquí niñas para la parte inferior de mi ojo entonces este tono lo voy a estar colocando aquí abajito chicas de donde puse el delineador rosita bueno más o menos así bueno más o menos así chicas ya depende cada una si lo hace bien intenso o poquito pues yo creo que como el maquillaje aquí está súper pues ya ven cómo está súper dramático me salió en tonito rosita voy a estar pues haciéndolo bien dramático en la parte de abajo ok para que se nos vea bien bien bonito los ojos aparte como vamos a llevar un gloss pues está bien ok ok niñas ya me puse máscara de pestañas bueno entonces ahora vamos a estar haciéndonos el contornito para estar súper delgaditas entonces vamos a estar colocando aquí con su carita pescadito un poquito por aquí la papada ok poquito a poquito pues ya nos vamos dando un poco de forma a toda nuestra cara que estaba toda blanca ok niñas bueno a mí me encantó mi maquillaje de hoy chicas espero opinen lo mismo como saben pues esta colección de lados trae dos rubores chicas este de aquí estos dos de aquí están súper bonitos pues el empaque y toda la cosa los diseños me encantan ok bueno estos de aquí son uno es más bajito que el otro este de aquí es de este tono y el otro es niñas como pueden ver estos son los tonos yo creo que voy a estar utilizando pues este tono de aquí niñas que este de aquí es el ok este de aquí es este tono que sonrían un poquito y empiecen pues a colocárselo en sus manzanitas pues si este tono está muy bonito si me gustó entonces ahí ya estamos todas bien chaposillas ahora vámonos a poner las pestañas voy a estar utilizando este iluminador de color pop niñas el coastin que su iluminador es así me encanta la verdad se mira súper bonito voy a estar colocando aquí encimita encima de lo que es nuestro pómulo ok lo difuminan súper bien para que quede así súper vean súper bonito luego voy a poner un poquito encima de los labios un poquito aquí abajito y aquí luego voy a poner una gotita bueno un poquitín de iluminador en la nariz coloca un poquito luego en el medio niñas en el medio y así bueno y ahí quedaría no extrañéis voy a estar colocando un poquito de iluminador en el hueso de las cejas chicas ahí nomás un poquitito niñas no me había fijado que en esta colección había delineador pues de ojo chicas esto de aquí yo había puesto el de aquí el que es de otra colección que viene este solo los delineadores que bueno entonces voy a utilizar este de aquí me lo voy a pasar encima como pueden ver en este ojo traigo este que es de la otra colección y en este traigo este de aquí y como pueden ver es más potente así que voy a estar colocándome este y en esta colección pues vienen dos tonos de labiales este que es un aguanten dejen acá lo pongo ok estos dos tonos de aquí yo voy a estar utilizando el más bajito niñas ya que mis ojos están súper rosa no quiero pues opacarlo con un color un poquito más oscuro así que voy a estar utilizando este tono de aquí ok niñas entonces voy a venir y voy a pintar los labios con este tono este de aquí sería pues así es uno bajito la verdad es como un tonito rosa pero es rosa bajito aparte de eso vienen pues estos tres glosses de aquí chicas yo voy a estar utilizando estaba pensando en este pero creo que mejor me voy por este de aquí niñas ok vamos a utilizar este gloss rojo iba a decir este gloss de aquí que es más o menos rosadito y bueno entonces este gloss lo vamos a estar colocando nomás en el puro labio de encima casi no pongo en la parte pues de aquí bien aquí porque luego se acumula el gloss ahí y se ve feo ok chicas ya antes de colocarme las pestañas voy a estar colocando aquí un poquitito de iluminador en el lagrimal para dar un destaque así a nuestro maquillaje perdón que parecemos pues mira súper bonito no sé qué ropa me voy a poner yo creo que algo súper delicadito para que quede bien con este look así que bueno chiquitas espero que este look si haya sido de su agrado que les puedo decir de los productos pigmentan súper bien están muy 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 bonitos a mí me súper encantaron la verdad así que bueno si les gustó este maquillaje no se olviden darle me gusta su dedito arriba y compartir este video de esa manera me apoyarían un montón chiquitas cuídense mucho y gracias por verme hasta este punto así que nos vemos hasta mañana un minuto